Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de mi top de camisetas más feas, las peores camisetas de la Bundesliga 2021. Si tú quieres hacer tu propio top, te dejo por aquí una lista de reproducción donde analicé todas las camisetas locales, visitantes y alternativas de la Bundesliga. Así que te lo ves, haces tú tu propio top feas, me lo dejas aquí abajo en los comentarios que yo estaré encantado de leerte. Así que sin más, vamos a empezar. Y comenzamos con la quinta posición, en este caso encontramos la tercera camiseta de la Arminia. Si os acordáis, yo aquí en el top locales, en las mejores camisetas de la Bundesliga locales, yo metía la Arminia como una de las que más me gustaba. Pero es verdad que la tercera es un poco así, o sea, no me parece fea, de verdad no me parece fea, pero aquí tenía que entrar alguna. Y esta es la que me parece la que menos me compraría yo, por así decirlo. El naranja para mí es demasiado intenso, naranja y blanco son dos colores claritos y creo que no quedan bien, aunque pretinas y cuello sí que me gusta que estén bien aprovechados. Luego es verdad que esta tercera equipación no termina de jugar con ese concepto que metía Macron de las dos líneas en diagonales en la parte de abajo. Si os fijáis, sí que tiene como las dos líneas, pero no terminan de ir en colores distintos a naranja y por eso creo que no queda bien. Además, algo que no me gusta de Macron es que en algunas de sus camisetas le mete por aquí como una línea. En este caso la vemos en blanco y es algo que no me gusta nada. Y por eso esta equipación de la Arminia, aunque es más simple que fea, creo que merecía estar en este puesto. Lo que pasa es que, bueno, si queréis la podéis salvar, pero para mí merece estar en este quinto puesto. Y continuamos ahora con la primera equipación del Wolfsburgo. Si queréis saber más sobre las tres equipaciones del Wolfsburgo, os dejo por aquí un vídeo en el que las analicé. Ahí seguramente me extienda un poquito más. Y en este caso vemos una camiseta en verde con la típica cruz del Wolfsburgo, que ya sabéis que es algo que me encanta porque es algo que le da como que es algo distinto del Wolfsburgo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Le da personalidad. Solo es equipo, viste así. Lo que pasa es que en este caso Nike utiliza un tono de verde para mí demasiado chillón y a la vez demasiado clarito. Y sobre todo se mezcla con el blanco. Luego le meten como líneas diagonales a lo largo de toda la camiseta, muy muy finitas. Que para mí hace que quede todo un mejunje, como que no está bien acabado. Y por eso la camiseta del Wolfsburgo a mí no me termina de convencer. Sé que muchos igual sí, pero a mí se me queda un poco así así. Vamos ahora con la camiseta del Gladbach. Pero antes de empezar te recuerdo que si te está gustando este vídeo ya sabes que puedes dejar un like, que te puedes suscribir al canal y que puedes activar la campanita. Para que te recuerde que todos los días a la silla de la española subo vídeo. Al igual que el Wolfsburgo también hice un vídeo exclusivo del Gladbach. Aquí el Borussia Monche Gladbach. Es que es muy largo el nombre, es muy largo. En el que analicé las tres equipaciones, así que las puedes ver. En este caso yo me quedo con la primera como la más fea. Y la tercera que menos me gusta de toda la Bundesliga. Ese color así como blanco-gris no me termina de convencer. Las pretinas y el cuello no están bien aprovechadas. Creo que las pretinas y el cuello en negro hubiesen quedado mil veces mejor. La publicidad en naranja, me vuelve a pasar lo mismo. En naranja, el gris, el blanco, son colores que para mí no combinan. Además que esa publicidad no me gusta. Y lo que menos me gusta evidentemente es el patrón. Que creo que tenía que ver, si me equivoco, como decís en comentarios, con el estadio. Con el estadio de Borussia Monche Klapa. No se llama Borussia Park o me estoy equivocando. Así que decídmelo en los comentarios si me equivoco, que es posible. El caso es que esta camiseta a mí no me gusta en cuanto a colores. No me gusta en cuanto a template. El patrón tampoco me gusta. Pretinas y cuello que yo es algo que valoro mucho. No me termina de convencer. Y ya sabéis que Pum es de mis marcas favoritas. Pero en este caso, esta equipación que ha hecho para Borussia Monche Klapa, a mí no me gusta nada. Vamos ahora con la equipación del Friburgo. Se cuela en el puesto número 2 y la verdad es que aquí hay un poco de todo. El color ese no me gusta. Me gusta menos que el gris. Ese color amarillo no me convence. Es verdad que el patrón, bueno, por lo menos le mete por aquí el pollo este del Friburgo. Que no está del todo mal. La publicidad es todavía peor. Creo que esta publicidad es la peor de toda la Bundesliga. Y luego para mí la combinación de colores amarillo-rojo no me termina de convencer. Es verdad que en este caso sí que vemos un poquito de rojo en el cuello y las pretinas. Pero es que para mí esa combinación amarillo-rojo nunca me ha gustado. Aparte de que el cuello así tan abierto no me termina de convencer. Y por eso esta camiseta es un poco lo de antes. Pero todavía ha empeorado. Me gusta menos el color. El amarillo no me gusta. La publicidad me parece espantosa, horrorosa, la peor. El template para mí es demasiado simple. Es verdad que Humen le mete por aquí sus típicas flechas, por así decirlo. Pero es que la combinación de colores amarillo-rojo no me gusta. Y al final es un mejunje de todo. El escudo del Friburgo creo que tampoco queda bien. Y mira que el escudo del Friburgo es muy bonito. Pero creo que sobre el amarillo no queda bien. Así que al final esta equipación, esta tercera equipación del Friburgo, se tenía que meter en el puesto número 2. Y vamos ahora con el Salke, la tercera equipación. Pero antes de ello, te recuerdo que puedes dejarme en comentarios cuál es tu top 5 de camisetas más feas. O me puedes reordenar este que yo estaba haciendo. O ponerme notas. El caso es que bueno, quiero que me dejes aquí en los comentarios qué piensas del top y qué piensas de esta camiseta del Salke. Para mí, muy muy simple. Es la tercera equipación. Si os dais cuenta, no hemos metido ninguna visitante. Y es que como ya os dije en el vídeo de todas las camisetas visitantes, tanto locales como visitantes son geniales. Pero las terceras, que aquí hay hasta tres equipaciones terceras en este top, se quedan muy sosas, muy aburridas. Fijaos, de nuevo, en el color. Veníamos a ese color blanco-gris del Borussia Monchengladbach que a mí, bueno, todavía lo paso. Luego hemos hablado del Friburgo en amarillo. Para mí, no me gusta el amarillo. Pero es que este color verde-grisáceo-azul apagado, como queréis llamarlo, me produce tristeza, me produce aburrimiento. Y por eso esta equipación tenía que estar sí o sí aquí. Luego, además, el template que le mete Buma parece un template así como de pijama. Tampoco me gusta. No hay ningún detalle así que destaque en esta equipación. Y es que lo tiene todo. En este caso, el Skullersal, que sí que creo que queda bien porque destaca sobre ese color. La publicidad sí que creo que queda bien. Pero es que ya es template, es ese color. Esta camiseta me parece muy, muy fea. No es fea en cuanto a template. No hay, no sé, cosas que destaque que queden mal. Pero es que solo con ese color tan aburrido a mí me parece que está bastante, bastante mal. Pero bueno, vosotros, como digo, en comentarios me podéis dejar qué pensáis de esta camiseta y también cuál es vuestro top. Si no lo has hecho todavía, te recuerdo que puedes dejar un like. Te puedes suscribir aquí a mi izquierda. Puedes seguirme en Instagram. Aquí debajo de abajo hay un vídeo donde dice mi top mejores camisetas de la Bundesliga alternativas. Y nada, que si te gusta esta clase de vídeos es muy importante que los apoyes para que siga haciéndolos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.